Hola amigos, ¿cómo están? Se acerca Navidad y con esto comenzamos, bueno, como que a soltar. En algún momento decimos, bueno, ya es Navidad, ya es fin de año y ponemos toda nuestra fe en el próximo año, en el 2011, que todos esperamos que esté lleno de salud y de abundancia y de amor para todos nosotros. Y con todos estos deseos y las vivencias, para unos ha sido un año bueno, para otros de ustedes ha sido un año de pérdidas, tanto materiales como físicas, de salud o de perder a un ser querido. No, no tengo las palabras de consuelo que quisiera encontrar en mi corazón en este momento para aquellas personas que se hayan despedido de quien aman. Aquellos que hayan tenido problemas en el trabajo, quienes tengan problema de salud, es bien difícil y se necesita ser muy fuertes y reconectarnos con la fuente de la vida para poder pasar a otro momento más pacífico en nuestras existencias. Cuando nos separamos de la fuente, llámala Dios, el universo, la energía divina, y nos desprendemos, creemos que todo eso, todo aquello que anhelamos está afuera. Cuando yo gane dinero, voy a comprarme esto y voy a ser feliz. Dios no me quiere. Dios no me dio lo que yo necesito. Estoy enfermo. Pero es cuando más necesitamos conectarnos con esta fuente divina y decir, Dios me ama. O la fuente, o la energía divina, o en lo que creas. Yo estoy usando la palabra Dios porque me parece universal. Y cuando hablamos de Dios sabemos que estamos yendo hacia adentro, hacia el espíritu. Pero no importa cuál es tu creencia. Finalmente, todos somos iguales. Todos venimos de la fuente, de la misma energía. Y vamos a ir hacia eso que nos dé tranquilidad y paz. Se acerca este fin de año y es momento de tomar decisiones, de decir qué quiero cambiar de mi vida. Incluso, qué quiero dejar atrás. Vivir en el aquí y en el ahora. Darnos cuenta que existe una inteligencia universal que nos abre el camino. Si nosotros nada más queremos que se nos abra y vamos hacia adelante, es bien importante entender y escuchar las señales de la vida. Si nosotros estamos subiendo una montaña y subimos y nos caemos, y subimos y nos caemos, y subimos y de repente ya estamos a punto de llegar, algo pasa que nos tira. Quizás la vida nos está mandando un mensaje. La línea entre la lucha y la obsesión es muy delgadita. Quizás tenemos que buscar otro método para llegar a la cima y lo existe. Tiene que haber otra manera, pero no nos podemos obstinar de que la única manera es eso que estamos haciendo y que no nos está ofreciendo un resultado. ¿Qué tal si damos la vuelta a la montaña y ahí están las escaleras? Cuando yo abrí este canal, y muchos de ustedes saben la historia, no sabía bien qué estaba haciendo, yo comencé a hacerlo con todo el corazón, no tanta ni la mejor tecnología ni la mejor iluminación, simplemente con una entrega sincera. Pero yo siempre le había pedido a Dios que me diera la oportunidad para poder decirle a la gente que la luz va a salir. que hay algo muy grande y muy hermoso esperando ahí para ti. que si perdiste tu trabajo vas a encontrar uno absolutamente mejor. que si se han burlado de ti, que si se han reído de ti, aquellas personas se van a sentar en el público, en las butacas, a verte a ti arriba del escenario. que todo sueño que tengas, que todo sueño que tengas, por más que a alguien le parezca guajiro, no estás preparada para hacer eso, no estás preparado, no, bueno, ¿cómo se te ocurre? se te va a convertir en verdad. que si estás solo, hay alguien ahí, una media naranja, un amigo increíble, una persona que te quiere. Todo esto está para ti, listo, preparado. Es cosa de que tú te conectes con la fuente, con la energía, pero conectarse no es ir, rezar con monotonía o ir a la iglesia y decir, bueno Dios, y pedir, y salir, y en ese momento comenzar a mira Juanita, bueno, ve nada más, ¿cómo se atreve a ponerse esa falda? O hablarnos, hablarnos a nosotros mismos desde la falta de fe y de creer y de amor. Y decirnos, tú no vales, nunca lo vas a lograr, mira, nada más, que fea estás, nadie me quiere, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque el que se lleva se aguanta. Y si tú le mandas estos mensajes a tu mente y a tu corazón, tu mente te va a decir, ok, tú quieres estar en una posición de que nada se te haga real, tú quieres estar en una posición de que no sirves, tú quieres estar en una posición de fracaso, de que nunca vas a conseguir ese empleo que tú sueñas y que tú quieres, de que no vas a tener y que no vas a tener otra oportunidad, pues ahí te voy a poner y ahí te van a poner. tienes que creerlo, tienes que dejar todas esas ideas, tienes que conectarte a la fuente, tienes que conectarte a tu alma, al espíritu de la vida y saber que hay un lugar muy importante para ti, muy especial. Cuando comiences a decidir lo que quieres cambiar este año de tu vida, lo que quieres mejorar, si no, comenzamos desde un principio conectándonos, si no, comenzamos desde un principio en nuestro centro, amándonos, pero amándonos de verdad. Y eso no quiere decir que, ay, bueno, como el tag, no me gusta mi pelo, no me gustan mis luces, no me gusta, son tonterías, mientras no nos obsesionen, ¿verdad? Mientras lo tomemos como una simpatía, una gracia, con sentido del humor, no como un ataque a nuestra alma, que es lo más grandioso que tenemos. ni atacar a otro ser humano, porque cuando atacamos a otro ser humano, estamos atacando la vida misma. No importa si eres ama de casa, no importa si eres ejecutivo, no importa si eres artista, no importa si eres escritor, no importa si pesas 20 kilos, 80, 100, lo que sea, no importa. Nosotros somos iguales, porque somos hijos de Dios. Yo les doy muchas gracias a ustedes porque he aprendido el cariño desinteresado y el amor a través de muchos de ustedes. Algunos me han escrito que han perdido hijos y no me he atrevido a ser un... Perdón, pero es un tema que verdaderamente como madre me cuesta. yo lo único que puedo decirte al respecto es nunca nos separamos, jamás nos vamos a separar de aquellas personas que amamos. No todo tiene una respuesta y no lo podemos buscar porque nadie nos va a contestar porque algunos se van y otros se queden. Lo que sí puedo decirte es que esa persona que se fue ese angelito que ya no está ese padre que ya emprendió su camino estaría muy feliz de verte otra vez con el mismo amor a la vida que siempre vio en ti. Yo quiero que hagamos una cadena de oración se me ocurre por todas las personas que este año perdieron a un ser querido. que hoy en este video dejemos una frase de amor pero sintiéndola desde lo más profundo de nuestro corazón para enviarle a aquellos que viven un duelo nuestro amor y nuestro apoyo. creo que voy a tener que parar porque me entró demasiado sentimiento y muchas gracias de verdad muchas gracias vamos a estar platicando mucho este año vamos a estar reflexionando quiero abrir varios temas muy importantes generalmente no sé qué voy a decir si tengo idea por las cartas que me mandan por los comentarios que recibo lo que importa y lo que urge en ese momento y esto lo tenía trazado pero aquí estamos como siempre que Dios me los bendiga no no esperen al 2011 para comenzar los cambios hoy en este momento vamos a cambiar muchas gracias a todos ustedes